... ... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Rápidamente sale a ser la delantera, el 16 por la posterior de la cancha, estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, muy cerca queda el competidor número 13 por la posterior de la pista. A cuerpo este viene avanzando el competidor número 14, más atrás lo hace el 11, muy cerca queda el número 12, van a hacer sus pasos ya por la señal de marcatoria de los 900 metros, lo van a hacer en este instante, hay lucha en la vanguardia por dentro del 16, por fuera lo hace el número 13, a 4 cuerpos viene avanzando el competidor número 14, a medio cuerpo ha quedado por el lado interior de la pista, el 4 por fuera lo hace el número 11, muy cerca el 12, a 4 cuerpos el 10, a 5 cuerpos ha quedado el competidor número 5 abierto, ya están en la señal de marcatoria de los 600 metros, continúa el número 16 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el número 13 que actúa por fuera, más abierto lo hace el competidor número 14 en busca de los puestos de vanguardia, van a ingresar en el tiro derecho, final 400 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, el competidor número 14 pasa a comandar la carrera, estirando 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 10, a 4 cuerpos, y este lo hace el 4 por lo interior de la pista, por fuera viene avanzando el 1 rápidamente en busca de los puestos de vanguardia, más adelante el competidor número 11, 200 metros finales, continúa la lucha a la delantera, el 1 que llega y estira ventaja, 1 estirando ventaja sobre el 14, más atrás el 10, luego avanza en el 9, el 4, 50 metros finales, 1 con la ventaja sobre el 14, van a cruzar el disco, 1 manteniendo ventaja sobre el competidor número 14, más atrás el 9, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!